Presintiendo que los años de placeres que viviste son los años de martirio que me quedan por vivir. Ay, lo que me queda por vivir. Es inútil, nadie puede borrar ya lo que ha pasado. Tus besos me recuerdan otros besos que tú has dado. Y anticipense mis celos en el mismo porvenir. Porque en vez de consolarme cada vez estoy más triste. Presintiendo que esos años de placeres que viviste son los años de martirio que me quedan por vivir. Ay, que me quedan por vivir.